de mamabicho de capón y no está jugando que hijo de puta que un carajo le robo los chavos el cabrón mira que cabrón 5 millones y una cuajita clock edición especial la mejor de mi serie con mi credencial poneme rápido de rubí y diamantes hacen este foco papi así que aquí te tratan en ese flow 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 el ruso pero en carro bueno esto es que toma dinero cuando la que porque te están dando comidita y todo el piqueo después que tú te gastas la funda en el buga o te tratan como como palomito cambia porque mira papi